Sin embargo, en la búsqueda del equilibrio entre el derecho a la información y la protección de la seguridad nacional, nosotros consideramos que es muy pertinente, y compartiremos esto con los miembros de la Comisión, que se utilice y se vean a la luz de los principios de Johannesburgo, que son unos principios que se han elaborado en temas de libertad de expresión, derecho a la información y seguridad nacional, que establecen pautas muy claras de cómo se logra este balance. En particular, el artículo 51 del dictamen es muy preocupante. Señala cuestiones o restricciones y considera información confidencial de manera, digamos, como se conoce como paraguas. Todo lo que sea, por ejemplo, la fracción cuarta que señala, todo lo que esté dentro de un operativo sobre seguridad nacional es información confidencial, así no más porque sí, y eso va en contra de los principios constitucionales y derechos humanos, en tanto en materia de derecho a la información rige el principio de máxima publicidad, en donde en principio toda la información es pública y la ley debe establecer de manera concreta y clara, como no sucede en el artículo 51 del dictamen, las cuestiones en las que puede llegar a ser restringida. Pero además, no se trata nada más de señalar criterios de quién emite la información o en qué momento se emite la información, sino lo que se tiene que valorar es lo que se conoce como la prueba de daño, en tanto, si bien se pueden dejar esos incisos dentro del artículo 51, lo que se debe establecer es que además de que se establezcan esos incisos, se verifique para efectos de determinada confidencial, determinada información, uno, que la información sea, que la información se acredite fehacientemente y lo tiene que acreditar la autoridad, se acredite fehacientemente que la divulgación genera un daño concreto y sustancial a la seguridad nacional y que ese daño es mayor al interés público de conocer la información, no puede hacerse esas restricciones de manera general y genérica. Tienen que hacerse, señalarse los principios de ponderación que permitan valorar si efectivamente la información afecta a la seguridad nacional y si hay un daño a la seguridad nacional y si ese daño es mayor al interés público de protegerla. Muchas gracias, abogado. Para concluir, le otorgamos el uso de la palabra al abogado Luis Miguel Cano para dar un último punto de vista y una reflexión respecto a la ponencia que nos han derivado en este momento. Tiene el uso de la palabra el abogado. Dos detalles nada más. Llamar la atención de un tema recurrente en estos últimos años. El artículo 77 establece que si se llegaran a cometer delitos en los operativos que se dieran pasada una declaratoria de afectación a la seguridad interior, serían sancionados esos delitos por los tribunales competentes en términos del 13 y 133. Hoy sabemos que la jurisdicción militar en ningún caso, en ningún momento, por ningún motivo puede intervenir si hay civiles que se involucran en estos temas. Y tenemos cuatro sentencias condenando al Estado mexicano por la extensión irracional de la jurisdicción militar. Y tenemos órdenes en las sentencias de la Corte Interamericana para modificar el artículo 57. El artículo 77 puede ser leído de buena fe diciendo, bueno, el tribunal competente de abusos militares será siempre el tribunal civil, acorde a estas sentencias. Pero para evitarnos un problema, la verdad es que en el dictamen tendría que venir con claridad que los abusos, siempre que involucren a civiles y siempre los van a involucrar, porque si no, no tendrían que ser temas de seguridad, los tienen que conocer los tribunales civiles. Porque si no, estamos otra vez ante el mismo escenario que nos ha llevado a la Corte Interamericana varias veces. Y último, como posición general, se nota un esfuerzo a través del principio de gradualidad para intentar corregir situaciones sin llegar a los extremos de una suspensión o restricción de derechos en términos del artículo 29. Se nota ahí una buena fe, pero sin embargo no es el mecanismo adecuado. Se habla de medidas urgentes en el artículo 72 que puede dar el Ejecutivo sin consulta al Consejo y sin necesidad declaratoria. Están las medidas que se pueden dar por la declaratoria. Están otras medidas extraordinarias en el artículo 85 que ya son consultadas al Congreso y que no se distinguen muy bien de las que podrían ser las medidas extraordinarias en una restricción o suspensión acorde al 29 constitucional. Y sin embargo, este principio de gradualidad no aplica, disculpen por la insistencia, pero nada que afecte a la seguridad nacional, nada que ponga en peligro la seguridad interior, nada de eso escapa a algo que pone en peligro la paz pública y que pone en peligro la sociedad y que por lo tanto debiera detonar ese otro procedimiento. Porque al final lo que pasa es que tendremos al Ejército, acorde al artículo 83, a las Fuerzas Armadas Permanentes, recabando información en lugares públicos, haciendo labores de inteligencia y contrainteligencia, haciendo detenciones, haciendo cateos, haciendo vigilancia y seguimiento, cuando el artículo 129 claramente dice que en tiempos de paz no pueden tener ninguna otra competencia, ninguna otra atribución que las que permite el tema de disciplina militar. O a menos que hagamos tema de disciplina militar la seguridad nacional, pero ya nos dijeron también varias veces en tribunales internacionales que eso es un exceso. Simplemente recordar el compromiso que tienen como representantes de la sociedad, que tiene esta Cámara y este Congreso en general, de respetar los derechos humanos. Hoy el artículo primero de la Constitución, bueno, mañana el artículo primero de la Constitución señala tres cosas, con esto concluimos. Solo se pueden restringir o solo se pueden suspender derechos cuando la Constitución lo permite. No cuando la ley desarrolla una figura que la Constitución establece, solo cuando la Constitución lo permite. Cada una de las disposiciones normativas, cada una de las actuaciones del Estado tienen que ser siempre atendiendo el mayor beneficio de las personas, que eso también tendría que estar en este dictamen. Ninguna de las disposiciones de esta ley puede ser utilizada como pretexto para vulnerar un derecho humano. Y tres, el Estado tiene el deber de prevenir violaciones de derechos humanos. No vaya a ser que en la búsqueda de prevenir problemas que afecten la seguridad nacional estemos fallando en el deber de diligencia y de prevenir violaciones de derechos humanos. Sé que dejamos más incertidumbres y dudas, pero por eso esto es apenas una comparecencia y tenemos la esperanza y ponemos la disposición de ustedes del trabajo para tener un diálogo permanente sobre estos temas. Muchas gracias. Gracias, abogado. Tengan la plena seguridad de que todos los comentarios, la ponencia como tal y específicamente el rubro de derechos humanos adaptado a las observaciones que nos han vertido serán tomados en cuenta por parte de esta comisión y las comisiones concurrentes que están analizando y analizan el dictamen en su momento. Los despedimos, les agradecemos su presencia y como tal seguiremos a sus órdenes para seguir trabajando en torno a este gran tema tan importante que es lo referente a la Ley de Seguridad Nacional. Ya haremos un breve receso para despedirlos como es debido y de igual manera recibiremos a continuación al Frente de Laicos Cristiano Evangélicos de México. Muchas gracias. Un momento, continuaremos con la sesión. Durante esta segunda reunión de audiencias públicas sobre la Ley de Seguridad Nacional escuchamos al abogado Luis Miguel Cano de Litiga Olé. Bueno, nos mencionó que sobre esta Ley de Seguridad Nacional que afrenta a los derechos humanos y bueno, que las tareas de seguridad pública las están llevando a cabo las Fuerzas Armadas ya que estas tareas de seguridad pública corresponden a las instituciones civiles y no a las instituciones militares. Y como esta ley secundaria da facultades que transgreden el artículo 129 constitucional. Esto fue lo que escuchamos a través de la señal del canal del Congreso. Por supuesto, lo invitamos para que nos acompañe. Se lleva a una segunda reunión de trabajo frente de laicos cristianos, cristiano evangélicos de México. Lo invitamos para que se quede con nosotros, como siempre a través de la señal del canal del Congreso.